Los mayas tenían esta idea de que pues estamos acá, en el centro del mundo, ¿no? Y nuestra cultura pervivirá por siempre. Y esa es la idea, esa es la idea que te están dando. Tiene que ver con conmemorar algo, con inaugurar cosas. Tiene que ver con establecer las cosas, delimitar, establecer, inaugurar. Tiene que ver con los ancestros. ¡Gracias!